muy buenas noches o buenos días dependiendo de la parte del mundo que usted se encuentre a otro show que es de hemp engineering hoy tenemos una entrevista muy especial y muy particular hoy estamos entrevistando al arquitecto rodrigo gonzález guerra él es el fundador de la empresa xr holo xr y su empresa se dedica a diseñar metaverso todo esto que es transmisión de figuras de en 3d en 3d y algo que como ingeniero me ha llamado extraordinariamente la atención de esta tecnología con fines prácticamente infinitos rodrigo es un gran placer tenerte entre nosotros por varias razones porque primero como latinoamericano y gente de avanzada y lo joven que eres que grande esto no este trabajo que estás haciendo desde chile para el mundo bienvenido a hemp engineering muchas gracias ramón por la invitación un placer compartir contigo bueno hay una diferencia ahora importante pero la tecnología lo hace posible feliz de estar acá y bueno hablarles de esto y la verdad y me apasiona mucho me dedico a la construcción del metaverso y y un término que está muy en boca así que feliz de compartir la experiencia en usted bueno más que una cuestión de moda yo creo que este es el una el trabajo que estás haciendo desde punta de lanza para muchas cosas que han de venir yo creo que el límite de todo esto es la imaginación de lo que gente como tú y otra gente que quiera darle aplicaciones para esto es increíble este graduaste en la universidad de santiago de chile arquitecto cuenta cuéntanos de ti rodrigo como como terminaste en el mundo de las telecomunicaciones y del diseño de este de este de esto todo lo que estás construyendo vale perfecto sí porque efectivamente formalmente yo soy arquitecto de profesión hay naturalmente una formación relativa al tema de la tridimensionalidad al poder construir edificios de forma virtual para todos efectos de coordinación de documentación y esa fue una primera introducción o apro aproximación al mundo de la tridimensionalidad propiamente tal y posterior a eso descubrir la realidad virtual el hecho de uno ponerse un headset de realidad virtual poder estar inmerso en una obra virtual puede ser incluso la misma de uno vivirla habitarla sin estar construida era un cambio paradigmático y lo cierto que quería ser parte de eso entonces ahí saqué me volví a formar nuevamente por suerte ya existían existía contenido de gran calidad en youtube en las páginas en páginas con tutoriales y se podía pues efectivamente uno puede aprender desde youtube puede aprender de forma autodidacta es decir la necesidad de formalmente de ir a la academia nuevamente y es ahí donde aprendí a programar y logré adquirir como nuevas habilidades en función de del mundo tanto más más te y como como también probablemente tal de de la construcción virtual que se me parece como un acto de o de mucho de mucho pionero porque convertirse en autodidacta o aprender sin sin un entrenamiento formal es es algo que es muy probable en muchos aspectos y de alguna u otra manera resuena mucho en mí porque en los años 80 90 está el esta disciplina de planificación y control de proyectos fue también algo que aunque nació con algo de formalidad en los años 60 en los años 80 la mayoría de los ingenieros se formaron también igual de de la nada pues porque eso era una disciplina que era que terminó ayudando la industria petrolera mundial a a expandir sus proyectos de manera acelerada es un la verdad que es súper interesante rodrigo y y cuéntanos de estos proyectos que estás tú ahorita haciendo que está haciendo tu empresa en estos instantes buenísimo bueno es un tema re interesante porque porque se enlaza se enlaza contingentemente con con este tema tan tan bullado tan en boca que tiene que ver con la construcción del metaverso y lo que promete que sin duda lo que es lo que desperta mayor interés que en el fondo es una transición del internet el internet para nosotros siempre ha sido plano siempre ha sido a través de pantalla interfaz en dos dimensiones sea un monitor de computador un smart tv un smartphone nunca el internet para nosotros ha sido en tres dimensiones eso va a dejar de ser así o ya dejó de ser así en una etapa muy incipiente que tiene que ver con con tener la capacidad de poder estar dentro del internet de tener una experiencia mucho más activa poder interactuar directamente con personas ya prescindiendo incluso las pantallas sino conectándose a través de estos gestes de relevo virtual y estar dentro de la experiencia eso es un cambio paradigmático la verdad es que explicarlo verbalmente muy complejo porque es una experiencia totalmente nueva decirle a una persona antes de la presión de los aviones que se podía volar y literalmente cuesta mucho 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 entenderlo y sin duda que esto va a impactar mucho frente o sea es algo que nace una transparencia tecnológica de la industria del videojuego donde se viene desarrollándose mucho ya tiempo a nivel incluso de una incubación temprana pero se extrapola se va a extrapolar a la forma en cual nos recreamos la forma en cual nos educamos la forma en cual trabajamos mucho de lo que actualmente físico se va a extrapolar al mundo virtual y esto sin duda va a agregar valor naturalmente no todo y la verdad que si es que hacemos este esfuerzo en un porcentaje bajo 10 por ciento por ejemplo vamos vamos a conseguir en el caso en el caso nuestro y lo estamos aplicando a la industria de la minería a nivel práctico vamos a conseguir mucho más eficiencia mucho más productividad y mucho más seguridad laboral vamos a evitar desplazamiento a yacimientos mineros vamos a poder conectar a personas no necesariamente estando en el mismo lugar geográfico que es una condición súper importante solamente se va a requerir internet para poder estar ahí presencialmente de una forma virtual el concepto de presencialidad lo vamos lo vamos a reinterpretar ya no la presencialidad no va a ser solamente física también va a tener una instancia virtual y eso es el metaverso entonces esto tan en boga tan incipiente la verdad que ha despertado el interés de los gigantes tecnológicos y está pasando porque porque facebook cambió su nombre a meta porque microsoft acaba de hacer una inversión de 69 millones de dólares en la adquisición de una empresa de gamer en en día está haciendo también lo mismo y prácticamente todo el espectro tecnológico está de cabeza en la construcción de esta transición del internet plano al internet metaversal cuando te escucho hablar mi mente no para de viajar eso que no he fumado marihuana hoy y me imagino conectando equipos de 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 supervisión instrumentos de de supervisión a esta a esta nueva tecnología donde 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 prácticamente tú vas a poder determinar el deterioro de de la calidad de los materiales que se construyeron los 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 las infraestructuras en mi caso en particular el uso de esta tecnología para para poder llevar educación a la gente que quiera aprender más del cañamo y y y de y del cultivo de esta de de esta de esta planta que que nosotros en en pingnearing adoramos y la que le rendimos tributos y bueno y educación de todo tipo inspecciones de todo tipo ellos no desde que te conocí rodrigo no puedo dejar de pensar en esta tecnología es un incipiente y creo que cualquier ingeniero cualquier persona que tenga este el interés por cuestiones técnicas es simplemente es de enamorarse y y y y dar sabes el darle el provecho que que puede dar puede darle a cualquier negocio en el mundo yo te felicito nuevamente rodrigo mucho 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 porque chacho yo voy cumplí 60 años hace poquito tú que lo tienes rodrigo yo tengo 35 todo el mundo por delante mi hermano la verdad que es un momento histórico bien bien especial porque la verdad se se conjugan varios factores pues no solamente la evolución del hardware la evolución cultural la evolución tecnológica lo propio que ha hecho la pandemia con la aceleración en cuanto a la digitalización entonces confluyen muchos factores tecnologías incipientes que también son parte de la virtualidad sin duda el el ayunt y computer vision ya ya han adquirido un cierto nivel de madurez que que van a permitir hacer esta transición a la era ya no digital la era digital se va a superar con la pandemia la pandemia hizo todo lo suyo una de las pocas cosas positivas por ciento que el que provocó es precisamente el acceso a a digitalizar muchas cosas que siempre fueron física análoga que no tenían trazebilidad se perdieron información a tenerla hoy día ya no en un formulario en google en tenerlo en una pantalla pero eso ya 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 se acabó o sea el cerebro en este mundo están pensando en la virtualidad propiamente tal no no la era digital entonces si nos costó asumir la digitalización bueno en enhorabuena ya ya eso ya 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 es el desde y la virtualidad es es una volada completa la verdad que tú lo hiciste al comienzo las barreras que no existen uno dentro del mundo virtual puede considerar factores físicos como también no puedo enviarlo o ponerme el visor estar en la estación interespacial y con un clic ir a tener una experiencia de compra en wordmark en h&m ir a un yacimiento minero estar dentro de una célula entonces la experiencia propiamente darse va a aumentar tanto a nivel 100% virtual de de atraerse el mundo real como también con gadget como tecnología de realidad mixta o realidad aumentada donde yo voy a poder disponer del dato in situ en tiempo real cuántas veces me ha pasado yo he visto y en pleno oficio en en campo en en el terreno en la obra no se dispone de la información y son cosas importantísimas imagínate operar una planta nuclear o operar un yacimiento minero y no tienen los data chips no tienen el dato ahí en tiempo real para efectivamente tomar decisiones que es el el y y sin duda es un factor de ineficiencia y incluso desde riesgo hay algo que en algo tienes mucha razón que esta pandemia ha roto muchos muchos tabús y muchos patrones pero sobre todo rodrigo desde mi pensamiento es de que ha convertido el internet en una aceptación global porque es lo único que nos ha permitido mantenernos conectados con la familia con los amigos con el trabajo y y de hacer dinero pues esto esto definitivamente es un es una es una verdadera revolución lo que está haciendo una es una revolución y un cambio de paradigma súper interesante y que a veces ni siquiera vale la pena de gastarse tanto en entenderlo porque bajo la concepción histórica tradicional en la cual fuimos formados no nos alcanza por la razón no alcanza para entender esto que de radio a pasar cosas que son que las tengo que clasificar de nautitas insólitas porque no 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 nos da para entender pero un se analiza las nuevas generaciones yo trabajo prácticamente con chicos de 20 22 años que ellos ya vienen formateados con el con el nuevo chip y observo el relacionamiento que ellos ya tienen con esto y es algo natural o sea un caso práctico país por ejemplo la banca ya no existe todo es todo es criptomonedas bitcoin se les paga por ahí ellos no 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 tiene esa concepción milenaria que tenemos nosotros de la banca como institución como edificio como todo ello ya ya digital entonces naturalmente el chip el la forma en que estamos formateados nosotros nuestros padres nuestro abuelo ya ya tiene fecha de caducidad y van vamos a entrar a una nueva era donde muchas cosas van a dejar de existir y otras naturalmente son a potencial el año pasado tengo un amigo mío también ingeniero que es él él es adicto a los juegos de virtuales y él tiene uno de estos juegos él me lo dio para que yo lo probara y la verdad que la calidad del vídeo todo lo que vi fue maravilloso excepto que me mareé cuando como tú dices a lo mejor esto para las viejas generaciones es algo extraordinario pero para la mente de uno es diferente no porque realmente funciona diferente no hay un proceso de que el natural de costumbre de hecho en los naturales que la primera vez uno se marea porque es algo nuevo como siempre necesito esta imagen de la primera es que fueron nada si se hizo una predicción en el cine de un tren en parís que se enfrentaba a la cámara y la gente sale corriendo corriendo porque no lo entendió entonces efectivamente acá también le estamos diciendo al cerebro que está en otro espacio naturalmente eso es algo súper complejo no tiene que ser desarrollado con con mucha cautela y la experiencia tiene que ser muy buena para precisamente lograr esa inmersión y no estar cuestionando constantemente entre el mundo virtual y el mundo análogo sino la ley la idea es teletransportarse directamente al mundo virtual y estar ahí dentro de la experiencia uno vez humano puede interactuar en tiempo real con la persona conversar con tal de cómo está la familia con tal trabajo recorrer entonces uno cuando entra en esa dinámica de relacionamiento pasa se abstrae de la realidad y uno entra de lleno en la virtualidad si tú tuvieras en tus manos la posibilidad de llevarle una palabra a la gente que toma decisiones en américa latina en estos momentos que estamos enrumpiendo un nuevo mundo que los patrones se están cayendo todo esto se está desmoronando que le dirías tú a nuestros líderes yo creo que un punto muy importante sintonizar con la nueva era y lamentablemente yo no veo mucho interés o en la práctica que nos está dando en siento que estamos muy 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 apegado al al día a y nos estamos proyectándonos de aquí y no estoy hablando 20 años estoy hablando a dos tres años esto esto sin duda está generando un impacto uno se va a ir al market por ejemplo ya no ve cajeras esos oficios dejaron de existir o si existen tienen sus días contados entonces siento que a nivel formativo nos seguimos nos seguimos educando para cosas que ya van a dejar de existir que no tienen sentido y ahí naturalmente hay una hay que hacerse cargo de eso porque laboralmente va a ser un factor súper importante de aquí al 2030 80 millones de empleos van a dejar de existir y eso está está comprobadísimo y de hecho fue un dato que se que se entregó antes de la pandemia entonces naturalmente hay una reconversión laboral de la cual tenemos que hacernos cargo y empleos que apelan a la monotonía a la reiteración tienen sus días contados entonces ahí hay una oportunidad histórica de un día para américa latina que tienen que ver con la creatividad con la industria creativa con y yo siento y lo constatado que es nuestro mayor activo o sea el comodito y colejo que tiene américa latina de la creatividad eso no se encuentra en el primer mundo ni en otras regiones pero naturalmente para que pasa hay que capitalizarlo hay que crear políticas públicas que fomentar a los jóvenes que es se metan en esto que que puedan desarrollar en contenidos tres dimensiones que puedan imprimir en tres dimensiones que puedan desarrollar que puedan programar que son las nuevas habilidades que se van a requerir y no enseñarles a ser cajeros de supermercado que es lo que va a dejar de existir ahora entonces naturalmente hay un tema importante en cuanto a la formación prepararnos para para la nueva era porque va a ser una oportunidad histórica donde podemos salir del subdesarrollo y pasar a ser una potencia mundial como región pero para eso necesitamos que nuestros líderes estén a la altura y tomen comprensión de dónde estamos y hacia dónde vamos como te dije yo vengo del mundo del cañamo o del cannabis y donde se están formando partidos políticos en todo el mundo en todas las ciudades de existen hay movimientos ya muy activos y lo que yo he recomendado a todas estas gente que está buscando liderizar o ganarse un cargo en los gobiernos es de que muchas veces uno tiene que hacer decisiones económicas para poder entender y y tomar las decisiones pertinentes es mucho más barato utilizar la democracia y simplemente votar para votarlos porque será muy difícil y muy caro enseñarlo para que ellos se sintonicen con los tiempos nuevos no podemos perder de vista de que en nuestros países en particular américa latina y en el tercer mundo la corrupción es un problema que es grave es parte de la cultura que nace hasta en las mismas familias y reconvertir eso para que los gobiernos puedan utilizar esta tecnología para educar a la gente para poder salir de la pobreza como hizo china en menos de 20 años habría que hacer exactamente como hizo singapur o como hicieron ellos simplemente sacarlos sacarlo porque si no nos vamos a quedar atrás y al escucharte hablar en rodrigo veo que si existe un futuro para nuestros países y la verdad que me lleno de emoción yo tengo hijas mayores que tú y simplemente veo que esto es lo que viene no 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 hay otra y hay que educar y hay que pasar esto a las universidades pasarlo esto a los institutos que los gobiernos habrá hacen esto como ellos porque si no vamos a ser pobre resto de nuestras existencias y los países industrializados están haciendo todo lo posible para capitalizar eso en eso que tienes toda la razón rodrigo yo están de cabeza los gobiernos así es nuevamente te felicito como hace la gente para contactarte rodrigo bueno yo soy bien activo en linkedin ahí me pueden pedir por mi nombre rodrigo gonzález yerra minverso puntocom o punto cl está en emprendimiento nuestro principalmente esas dos medios yo creo que se puede se pueden bueno no me pueden contactar de forma directa y sólo para cerrar Ramón quería hacer como este símil precisamente con el cáñamo y siento que se hace un esfuerzo no menor yo lo veo acá en la prensa en función de una mala connotación hacia la cannabis y ese mismo esfuerzo siento que también muchas veces se recae la tecnología también se 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 hay 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 una connotación naturalmente negativa que que tiene que dejar de ser o sea el el cannabis no es malo que la tecnología tampoco es mala y naturalmente la consecuencia en función de lo que se use es lo que puede ser bueno o malo pero pero es una oportunidad sin duda puede tomarlas ser consciente de eso ser más evolucionado como sociedad no 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 estás criminalizando todo porque la verdad que acá es que siento que es re pendejo de hacer hacer eso no 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 agrega valor y seguir tratándonos como 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 niños sin duda es un tema que que siempre siempre ha sido así y siempre ha traído perjuicio entonces dejar dejar este patrón histórico de de verdad de de clasificar estas cosas como negativas eh en buena hora eh siento que hemos evolucionado si yo no eh eh hablo con mi mamá hablo con con mi papá y la verdad que la connotación ya ya dejó de ser negativa cuando antes antes era uno fumaba cannabis y era un criminal hoy en día ya no no lo es así por suerte hemos 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 evolucionado eh y respecto a la tecnología también pasa algo similar entonces eh eh nosotros para nosotros siempre la la oportunidad siempre ha sido físicas siempre ha sido tangible para para el continente siempre la oportunidad ha sido picar roca talar árboles eh moler pescado o sembrar bananas o sembrar o sembrar bananas tal cual entonces decirles que hoy día la oportunidad es virtual eh eh que que no es no es algo tangible no es algo que ellos ven así a primera vista eh sin duda eh un cambio paradigmático pero es así nomás o sea hay una era virtual que la verdad que ofrece oportunidades eh que tenemos que tomarla para dejar de picar rocas insisto de mover glaciares de contaminar de tener como único commodity las materias primas eh y empezar a ofrecer servicios como los países que tú mencionaste así que el llamado es es simplemente ese me encantaría que pudiésemos evolucionar en la región eh a adoptar estas tecnologías el metaverso eh va a ser significado de mayor empleo no de pérdida de empleo ahí hay que eh hay que quitar esa ese prejuicio principalmente eh y y sin duda si lo adoptamos podemos ser líderes mundiales de esto y y estamos en buen tiempo aún eh pero si así fuese inclusive el hecho de que muchos empleos se perdieran eh habría que también redefinir la la economía de sustentos para millones de gente porque esta industria generaría un gran capital de ingresos para una empresa que bien puede pagar impuestos para que los gobiernos responsables puedan mantener a la gente que no pueda trabajar y sin duda y lo otro eh eh Rodrigo no te creas de que todos los países están eh alineados con los nuevos tiempos o aún en Australia a ti te consiguen fumando en la esquina y a ti bueno te te arruinan la vida es como es no no todos los países son de tan avanzada no 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 es tanto como no como quisiéramos que lamentable ojalá pase pronto eso que es un sin sentido cuando te conocí yo te dije que yo tengo ahora como una meta o un o o un o un gol ok eh utilizar tu tecnología para los eventos que yo hago del del cannabis a nivel mundial eso va a ser un hecho no me preguntes cuándo pero va a ser un hecho eso va a pasar sí sin duda así es Rodrigo qué gran placer haberte tenido entre nosotros este va a ser un algo un 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 show muy especial que le voy a hacer una muy buena propaganda para que tu palabra llegue a tanta gente como sea posible yo te felicito nuevamente eh eh mi nombre es Ramón Granado yo represento a JMP Engineering y muchas gracias Rodrigo muchas gracias por tu por tu tiempo tu palabra tu visión y las ganas de trabajar por un mundo mejor no de nada muchas gracias a ti Ramón por la invitación y estoy ahí a disposición de lo que necesitan así que eh ahí entrando en la era de la colaboración todos sumamos fuerza un abrazo muy grande amor y paz para usted amigo larga vía chau chau gracias 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 gracias